En esta presentación, echaremos un vistazo a los planes de jubilación. Los planes de jubilación se pueden dividir en dos grandes categorías. Tenemos planes de beneficios definidos y tenemos planes de contribuciones definidas. El plan de beneficios definidos es aquel en el que el empleado recibirá una cierta cantidad cada periodo después de jubilarse. Entonces, en esencia, vamos a decir que después de la jubilación, según las condiciones del plan, habrá una cierta cantidad que se recibirá en cada periodo después de esa fecha de jubilación. El plan de contribución definida generalmente hace que el empleado contribuya al plan, generalmente por algún tipo de porcentaje o cantidad fija en cada periodo de pago durante el tiempo de trabajo, y luego los pagos van a variar según el tipo de plan. En otras palabras, puedes pensar en el plan de jubilación como algún tipo de beneficio que vas a recibir después del momento de la jubilación por el trabajo que hicimos durante el periodo de tiempo que trabajamos. Así que lo que realmente estamos haciendo es diferir algunos de los beneficios que estamos recibiendo en términos de salarios desde el momento en que nos los ganamos hasta un punto futuro en el tiempo como un beneficio para nuestros años de jubilación. Hay un par de formas diferentes de hacerlo. El plan de beneficios definidos, en esencia, dice que mucho después del periodo de jubilación, según los términos del plan, solo le pagaremos una cantidad fija después del momento de la jubilación. Y muchas veces eso puede dar algo más de seguridad, porque la cantidad fija se puede dar dependiendo del plan hasta, hasta la muerte, después del momento de la jubilación. Y como no sabemos cuánto tiempo estará alguien presente, eso podría ser un beneficio o no un beneficio. Podría ser, ya sabes, un poco más de seguridad. También es un poco más difícil de calcular de esa manera, porque necesitaríamos tablas actuariales y demás para calcular cuánto creemos que el plan de beneficios definidos podría estar pagando un plan de contribución definida. Entonces, es un poco más fácil de calcular para la empresa, porque generalmente se basa en cuánto se va a aportar al plan de contribución definida. Y luego las reglas sobre las cuales se pagará para el plan de contribución definida. Al considerar los tipos de planes de jubilación, el plan más flexible, no entraremos en todos estos con mucho detalle, pero tenga en cuenta que los planes de jubilación realmente van a ser beneficiosos. Lo que significa que son una forma en que un empleador puede dar una gran compensación en forma de un plan de jubilación y no estar sujeto a impuestos, o al menos impuestos diferidos, muchas veces. Y eso puede ser un gran beneficio para los empleados. Ahora, el plan más flexible, por lo general, es el 401k. Plan es, probablemente el más familiar para la gente, y que funciona bien, normalmente para las grandes empresas, porque existe esa flexibilidad. Hay variaciones simples, y por lo general las variaciones se van a dar para empresas que son más pequeñas. Entonces, si tenemos un plan simplificado que nos permitiría implementar un plan simple y más simplificado para una empresa más pequeña, un simple 401k, una ira es un tipo de plan que si no tenemos un 401k para un empleador, entonces podemos, podemos hacer un tipo similar de contribución a través de una cuenta de jubilación individual, una ira. Podría haber una ira simple, que es algo que podría establecerse desde un negocio, nuevamente, como una especie de alternativa a la menor flexibilidad, pero más fácil de configurar. Una cuenta CP es, de nuevo, otro tipo de cuenta de jubilación. Estos son simplemente, ves este tipo de términos. Van a ser de naturaleza similar, por lo que se les van a aplicar diferentes tipos de reglas en términos de cómo se van a implementar y cuánto se les puede contribuir, y reglas salariales, y muchas reglas diferentes en términos de las diferentes cuentas de jubilación. Pero tenga en cuenta que cuando hablamos de una cuenta de jubilación, probablemente 401k será lo que nos venga a la mente. Pero hay otro tipo de cuentas de jubilación. Entonces, si volvemos a pasar por esto una vez más, el 401k va a ser el que generalmente se usa más para las grandes empresas, de lo que normalmente escucharíamos y la razón de eso es que va a ser el tipo más flexible de plan de jubilación 401k, por lo general, y por lo tanto es el que sería genial para una gran empresa que quiere personalizar su plan 401k para las necesidades de una empresa en particular. Pero en el lado negativo, se necesita la mayor cantidad de papeleo y se requieren la mayor cantidad de requisitos de informes y es el más costoso. Un simple 401k va a tener menos flexibilidad y va a ser limitado, por lo que tienes que tener menos de 100 empleados. Y básicamente, los fondos se reservan específicamente para los empleados individuales en una cuenta bancaria, un fondo mutuo, y eso va a ser una forma de plan de jubilación. De nuevo, menos flexibilidad, pero... Es mucho más fácil de establecer para las pequeñas empresas. Por lo general, estas variaciones consideran para las pequeñas empresas, una ira, si pensamos en un bebé, una cuenta de jubilación individual. Esta es una opción que generalmente está ahí, incluso si son para un individuo, incluso si la empresa no proporciona la cuenta de jubilación individual. Lo que significa que podríamos establecer una cuenta de jubilación individual si no tenemos un plan 401k de nuestro empleador. El plan 401k generalmente nos permite más beneficios porque nos permite invertir más dinero en él, a menudo. Pero una cuenta de jubilación individual es aquella en la que tenemos nuestro propio tipo de cuenta, configurada, nuestra propia cuenta bancaria o algún otro tipo de cuenta de tipo de activo en el que invertimos dinero. De nuevo, el objetivo de esto sería, bueno, podrías pensar, bueno, ¿por qué haríamos eso? Por cierto, ¿por qué sacaríamos voluntariamente dinero de nuestro cheque de pago y lo pondríamos en una cuenta de jubilación, y la razón por la que vamos a hacer eso es para diferir los impuestos? En esencia, no es necesariamente porque queremos ahorrar para la jubilación. No restringiríamos nuestro dinero solo para ahorrar para la jubilación si quisiéramos ahorrar para la jubilación. En otras palabras, no necesariamente lo pondríamos en una cuenta 401k o ira, porque eso básicamente significa que en esas cuentas estamos restringidos a sacarlo. Si lo sacamos, el banco nos penaliza. Entonces, incluso si tuviéramos una emergencia, posiblemente no podamos sacarla. Preferimos ponerlo en un tipo de inversión normal, una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros, algún tipo de cuenta que simplemente etiquetaríamos como jubilación y que no tendría ninguna restricción adicional, de modo que podamos sacarla si queremos en función de nuestras necesidades. ¿Por qué lo ponemos en nuestra cuenta de jubilación? ¿Por qué tenemos que diferir los impuestos? Es un gran aplazamiento y, por lo general, eso va a ser un gran beneficio para los empleados, porque es cuando estamos obteniendo ingresos en este momento. Y la teoría es que cuando nos jubilamos, tenemos menos necesidades en nuestras vidas. Probablemente no, ya sabes, puede que no tengas, puedes tener una familia en la mitad de nuestras vidas, al final de la vida, cuando no tenemos menos necesidades y, por lo tanto, podemos vivir con menos y tener un y no y por lo tanto, cuando sacamos el dinero y pagamos impuestos sobre él en el momento de sacarlo, al final de la jubilación, que los impuestos serán más bajos en ese momento. Es una especie de teoría de ello. Pero en cualquier caso, solo queremos diferir los impuestos. ¿Y entonces la ira es una opción que si un 401k no hay algún otro plan de jubilación? ¿No es así? Podemos, podemos tomar nuestro dinero y ponerlo en una cuenta de jubilación individual. La idea es que se va a deducir del 1040 en la página 1 del 1040 reduciendo nuestros ingresos ahora y luego tendremos que pagar ese impuesto sobre él cuando realmente lo usemos más tarde, cuando saquemos el dinero. Y una cep es otro tipo de cuenta de jubilación simplificada. Y esto va a ser beneficioso de nuevo. No es tan flexible como el plan 401k, pero también puede tener beneficios fiscales para el empleador. Así que va a ser porque va a ser un beneficio que posiblemente se pueda deducir de los ingresos netos y que resulte en menos impuestos sobre la renta, posiblemente por parte del empleador. Entonces, esos son algunos beneficios entre los diferentes tipos de jubilación. Además, si ves un tipo de cuenta 403b, por lo general, es una cuenta que estará allí para el empleado de un trabajador del gobierno. Así que el mismo tipo de concepto, e, te ponen sacando dinero del cheque de pago para reafirmar los impuestos, ponlo en una cuenta de jubilación, 403b va a ser algunos trabajadores del gobierno. El mismo tipo de cosas, como un 401, puedes pensar en él como si llegara un 401 una cuenta de jubilación para un trabajador del gobierno, un 403b, así que de nuevo, estos son grandes beneficios para el empleado y el empleador. Una de las razones es que el empleador puede otorgar beneficios al empleado en términos de compensación y de tal manera que el impuesto no se cobra o se difiere hasta un tiempo considerable en el futuro. Y mientras podamos hacer eso, en cualquier momento que podamos hacer eso, en cualquier momento que podamos reducir los impuestos, dar beneficios o diferir los impuestos, entonces el empleador puede dar más beneficios, dar más valor al empleado por el trabajo que se está realizando.